La medida de aislamiento preventivo Levantan medida de aislamiento preventivo en los seis municipios del Magdalena Medio por no tener casos de COVID-19. La medida también se adoptó en Urrao y Caucasia. Extreman medidas de seguridad en las terminales de transporte y en las entradas a Medellín para que quienes llegan de otras regiones cumplan con los protocolos. 34.000 personas están transportando el metro en horas pico. Las empresas no están cumpliendo con los horarios escalonados de trabajo. Los trapos rojos llegaron a la minorista. Comerciantes de la plaza se declaran en quiebra, pues aunque reabrieron, los clientes no regresaron y las ventas se redujeron en un 80%. Envigado pide permiso para realizar prueba piloto de apertura de bares y discotecas. En el país, 22.000 restaurantes ya cerraron sus puertas. De acuerdo al número de habitantes, Antioquia ocupa el puesto 19 en infectados por COVID. Preocupan nueve casos de personas supuestamente recuperadas y que nuevamente presentaron los síntomas del virus. Dos personas han muerto esta semana en casos de justicia por mano propia en Medellín. Expertos dicen que la ciudadanía se siente vulnerable. Esta joven transplantada le ganó la batalla a la muerte. Después de cinco meses en una unidad de cuidados intensivos y contra todo pronóstico salió a abrazar a su hijo. Se disparó la venta de juguetes sexuales durante la pandemia en Medellín, especialmente en tiendas virtuales. Y en deportes, amantes a los deportes a motor encienden su ilusión. El Central Park listo para la reactivación de obra. ¿Cuál es la actualidad financiera del poderoso y qué pasará con los jugadores que tienen contrato hasta diciembre? Todo esto y mucho más con su gerente deportivo. Ciclistas tendrían el aval para regresar a sus entrenamientos por parte del Ministerio del Deporte. Y espera en la sección del entretenimiento, proyectos culturales, deportivos y series multipantalla hacen parte de la convocatoria abierta que tiene Teleantioquia para las casas productoras. A propósito de la celebración del Día del Maestro llegó a Teleantioquia Profes Melos, un programa para los más pequeños. Todos los detalles de estas y otras noticias se los tendremos al final de la emisión. ¡Gracias!